Música Esta noche tiene el cielo una estrella diferente La más grande y reluciente que haya visto el mundo entero Hay que encender la candela pa' calentarnos del fuego Que la humedad es un lucero que por la piel se te cuela Y yo hago caso al consejo que siempre me dio mi abuela Ay, lere, 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 hay lere, 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 lere En la noche buena nací un dive, en la noche buena nací un dive Ay, lere, 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 lere Y yo su carita se la quiero ver, y yo su carita se la quiero ver Ponemos el nacimiento y un árbol con luces blancas Y que suene la sonanta al compás de un sentimiento Aunque nos caiga el relente vamos a adorar al niño Con todo nuestro cariño y a gustito con viento Que no parten los pestillos ni las copas de agua ardiente Que no parten los pestillos ni las copas de agua ardiente En la noche muy buena nace un dive En la noche muy buena nace un dive Y yo su carita se la quiero ver Y yo su carita se la quiero ver En la noche muy buena nace un dive En la noche muy buena nace un dive Y yo su carita se la quiero ver 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 ¡Ahí está bien!